La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos de nuevo en la sexualidad femenina. Y aquí mis queridas compañeras, Laura López, que nos acompaña desde las ondas malagueñas y Clemence Lunas. ¡Qué buena onda! Muy buenas, ¿qué tal Laura? Elena, muy buenas. Aquí cada una con su profesión, con sus ocupaciones y con su currículum. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué quieres llegar? A que yo no quiero definir, que cada uno le definan sus obras. Sus palabras, dices, en este caso. Bueno, pero aquí son nuestras palabras. No las obras, eso no, aquí no sobra nada. Está todo muy bien recogido y repartido. Pero, ¿sabéis una cosa, muchachas? Si me permitís que os hable de esta manera. ¿El qué? ¿Sabéis que hay hombres que no saben? Bueno, a ti te lo permitimos. Hay hombres que no saben. Que no saben qué. De la misa a la mitad. No saben amar a una mujer, dices. Pongamos el ejemplo de las redes sociales. Facebook, por ejemplo. Un medio para establecer contactos profesionales y también personales. Pues muchos hombres se basan en una fotografía para entrar en contacto con una persona. Digamos, una mujer. No consideran los datos en los que se indica que solo desea contactos profesionales. Tampoco se utiliza el perfil exclusivamente para informar de su trabajo. Ellos ven una mujer. Ellos ven una mujer. Y creen que es una mujer. Esto da lugar a conversaciones de besugo. Donde una les intenta explicar que la amistad se produce. Que no puede obligarse a nadie a ser tu amigo. Que no tienes por qué dar tu información de tu estado civil. Que no estás ahí para chatear. Que estás trabajando. Y que de no ser así, que mejor se dé por cenjado ese contacto absurdo que no le interesa. Está claro que los hombres de hoy en día no son como los de antes. Afortunadamente. Muchos han logrado conquistar a ciertas parcelas de la vida familiar. Sensibilidad afectiva. Y un aire diferente en la estética y la higiene. Pero no me pueden negar que los hombres de ahora, muchos de ellos se han vuelto un poco torpes. ¿En qué sentido torpes? ¿En eso de acercarse a una mujer? ¿Que no saben muy bien cómo hacer? ¿En cromañón, por ejemplo? ¿En cromañón, dices? Bueno, no te pases, Laura. No te pases. Aprovecha, aprovecha. En escuchar, en no observar al otro. Eso le pasa también a las chicas. No vayamos tampoco a decir que los hombres... Pero no parece... No parece que se ha perdido ese afán de querer conquistar. De que la chica se interese por ti. No, ven una tía y se creen que decirle, quiero ligar contigo, es ligar. Bueno, hay de todo. A ver, cuéntanos tu experiencia. Sí, hay de todo. Hay unos que piensan que porque se acercan a ti y te empiezan a hablar, tú tienes que responder que sí. Y si no le dan bola... Señorita, no se baje los pantalones todavía. Que no, si no, no entienden porque te das la vuelta. Oye, pero una cosa, también hay hombres que se quejan que no se pueden ni acercar a las mujeres, que no le pueden decir nada, que lo rechazan en cuanto se le acercan, que aparece que no hay unos encuentros, digamos, que llevan a que se pueda hablar o que se pueda ligar un poco, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, que rechazar al otro nada más verlo. Claro, la comunicación es difícil. Es decir, que una sabe muy bien lo que quiere y entonces todo lo que no se parece a lo que ambiciona, pues lo rechaza. Porque vamos a criticar, sí. Pero también es la intención, pero es que también, perdón, es la intención que uno le ve al otro porque también diferenciamos lo manifiesto, lo que esa persona dice, de lo que hay luego en el fondo. Se puede decir una frase determinada, pero a lo mejor esa frase no es, hay algo detrás que hace acercarse así de determinada manera. El papel de psicoanalista que tiene una escucha así un poquitín diferente, es verdad que cuando hay un hombre que se te acerca, lo empiezas a escuchar y al fin y al cabo termina conversando y contando de su vida. Es bastante común. Es decir, que si uno no tiene miedo, porque muchas veces rechazamos al hombre que viene de una determinada forma porque no sabemos cómo contestar. Entonces damos la vuelta porque no sabemos cómo, qué le voy a decir a este. Mira lo que dice, cuando puedo hacer un chiste, cuando puedo empezar a hablar, ¿y qué tal tu madre? Quiero decir que, claro, porque hay muchas opciones para conversar. ¿Y no crees que uno se siente ofendido porque está muy fijado a lo que cree con la imagen del otro? No entendí. Que estamos hablando de situaciones en las que a veces también uno se ofende porque viene una persona de una determinada manera. A ver, Laura, tú supones, ponnos un ejemplo. No, pero es cierto, hay unos que... Suponte que estás en la discoteca, ¿no? Estás bailando y se te acerca. Venga, hombre, Elena, que eso lo hacemos todos. Entonces se te acerca alguien. Y, claro, tú quieres que se te acerque de una determinada manera, que sea algo como más romántico o algo más mágico. Y viene el tipo y te dice, mira, tu cara tiene una consonancia con el cuerpo que no vea. Y, claro, a ti te choca ese... No, pero por eso que yo pienso que es la problemática real es que tenemos miedo de las palabras. Tenemos miedo a conversar, a decir, si le doy bola ya se lo va a creer. ¿Qué se va a creer? Hay que seguir conversando. Si sigo hablando con el otro y si realmente después, conversando, veo que insiste de manera pesada, pues lo devuelvo a su madre, pero... Lo devuelvo a su madre. Aprende a conversar. ¿Pero sabéis lo que me ha pasado? No, eso no sabremos. Bueno, en realidad nos ha pasado a todas. ¿El qué? Los correos nos lo envían a todas. Que los hombres nos escriben y dicen, gracias, gracias, gracias. ¿De qué? ¿Por el programa, dices? Por todo. Por todo. Por existir, por el programa, por dejarles hablar, por insultarlos un poquillo, por darle ánimo. Bueno, pero nosotras... Por estimarlos, por desearlos. Hasta a nosotras mismas, ¿no? Cuando podemos, nos insultamos entre nosotras. Pero por eso es... Por eso creo que ese programa de poder estar dándonos frases, enseñamos que seguimos conversando más allá de la frase que escuchamos. Que es una frase. Son sonidos. Bueno, Elena. Claro. Oye, ¿y puedo retomar un poco? Se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás. Ha dicho, estos están desvariando ya. Es que mira, no, es que también, o también se me ocurre que con esto de las redes sociales, las aplicaciones para ligar, es como que uno lo quiere hacer todo muy rápido, perderse el trabajo de conocer al otro. Creo que es como un poco el capitalismo, un consumismo. Eso se llama eyaculación, ¿no? Coge una persona... O masturbación de toda la vida. Claro, que en realidad el otro no es el otro, sino que es un elemento para masturbarte tú. Bueno, elemento o elementa. La diferencia con otra persona. Sí, claro. No, pero por eso, ¿no creéis también que en lo sexual estamos en una época... Bueno, algunos... Pero por el ritmo de vida tan rápido, ¿no? Bueno, algunos y muchos están en decadencia sexual. En ese sentido. Otras no tanto, estamos en nuestro soledicimiento. Pero claro, cuando decimos sexual y estamos en los medios y conversamos, todo el mundo piensa en follar. Y esa palabra dice, oh, Elena está diciendo que hay que follar más. Otra vez. Otra vez. Esta chica está obsesionada. Pero si le reitero aquello que digo en todos los programas, yo siempre digo, hijos míos, hay que leer. Tenéis que escribir, tenéis que hacer programas de televisión, tenéis que hacer cosas por los demás. Y eso es sexual. Bueno, por eso, que no se trata solamente de lo genital. Y que la comunicación con los hombres, como con las mujeres, de un lado como del otro, es muy difícil. Y sobre todo es muy difícil cuando uno tiene una idea previa. Porque hay mujeres que ya tienen una cierta edad, que ya han florteado con chicos, jóvenes, ya han pasado esa época. Y ya piensan que saben lo que quieren de un hombre. Y además piensan que este sí, este no. Pero la sorpresa del amor siempre es una sorpresa. Así que el amor no florece donde yo pienso que tiene que florecer. Siempre florece en otro lugar. De donde yo no me lo esperaba. Es un cardo borriquero, ¿no? La rosa más bonita del jardín. De ahí viene la frase de que cuanto más mayor soy más exigente del amor. No sé si... Bueno, eso pregúntaselo a Clemence, que es la más mayor, ¿eh? Clemence, doctor amor. Digamos que es cierto que uno ya dice, no quiero perder tiempo en historias donde no le voy a sacar partido. ¿Y qué es eso de sacarle partido? A ver, explica. Bueno, un enriquecimiento. Un enriquecimiento. Es decir, una relación donde tengo muchas cosas que hacer. Y entonces, claro, antes uno más joven, pues picotea por todos lados para ver qué es la vida, para ver qué somos la gente, para verse a uno mismo en tal situación o tal otra. Hombre, como que si después de un polvo... Laura... Por mí eso me sigue pasando, ¿eh? Claro, Laura. Eso me sigue pasando. Pero ¿qué? Con los ligues. Claro que uno se sorprende, pero se sorprende en una situación profesional, se sorprende en, qué sé yo, con las nuevas cosas que está emprendiendo. Pero después con las relaciones ya uno no tira en cualquier lugar. Claro, pero ¿verdaderamente vosotras creéis que echar un polvo o un buen polvo quita tiempo para el resto de actividades? Pero creo que no se trata tanto de tiempo porque, como decía muy bien Laura, no es aquí te pillo, aquí te mato. Porque eso es lo que uno puede llegar a hacer con su pareja, es decir, que ya la relación está establecida o con sus amantes, que ya se sabe y que puede permitirse esas cosas. Ah, pero eso de los amantes yo tengo curiosidad. Yo es que nunca he tenido. Pero que después en un... para conocer al otro, bueno, de vez en cuando llega el aquí te pillo, aquí te mato, pero que no es... Pero sin derramamiento de sangre. Sí, que si es por sistema, siempre así... A ver, a ver, ¿no? Bueno, entonces, si decíamos que hay hombres que no saben... Poco de todo. Estamos diciendo también que hay hombres que sí saben, que saben trabajar, que se entrega a la conquista, al amor. Igual que las mujeres, por favor, que también hay mujeres que tampoco saben. No vamos a pensar que esas cosas dependen de lo que tenemos entre las piernas. sino que es un estar en la vida, un estar en las relaciones y poder estar con otros. Yo quiero que me amen, que me amen nada más. Eso es una dificultad, efectivamente, Laura, tienes razón. Es decir, que hay mujeres que solamente... y además de una forma, que me amen, pero no de cualquier forma. Es decir, que uno quiere repetir esa forma de... con lo cual ella o él memorizó que fue amado en algún momento de su vida. Entonces va buscando ese amor, que nunca existió de verdad, quiero decir que es una fantasía, pero que va buscando ese amor de cómo lo amaron. Entonces, cuando no corresponde, pues no puede mantener. Y nos parece... a ver... Un aforismo. Un hombre solitario no es un hombre. No tiene amigos y las mujeres que lo aman, lo aman desesperadamente. Y si no, tampoco tiene mujeres. Un hombre solitario, de a poco, va fracasando en todo. Hay que poder... por eso la dificultad y el aprendizaje de poder vivir con otros. Y cuando digo vivir, es decir, convivir en el trabajo, convivir con los amigos, dejar que los amigos tengan su vida, que hagan cosas que a uno le parezca raro. Lo mismo con la familia, lo mismo con la gente con quien me toca trabajar. Es un aprendizaje. Poder tolerar que cada uno tiene una forma diferente de acercarse al vivir. Y eso es... ¿Un consejo para los hombres? Bueno, lo puedo decir. Cuando a una mujer le mire a los ojos, usted le dice que la ama. Y así, aunque sus ojos sean hermosos, o usted no tenga ojos, siempre con la misma intensidad, te ama. ¡Qué bonito! Bueno, pero que no es... porque eso parece una fórmula. Y eso es un aforismo, y hay tres o cuatro que van siguiendo. Es decir que... porque si no es un... entonces le voy a decir, pero primero la tengo que convencer, no solamente decirlo. Ella se lo tiene que creer, si lo tengo que decir en el buen momento. Oye, esta cremosa es muy difícil, ¿eh? Se pone muy difícil. No, es que a las mujeres le gusta que le digan que le aman, y al hombre que lo desea. Bueno, pero eso también es una clase de psicoanálisis. Sí, pero algunas mujeres cuando le dicen que no te ama o que ya tal, es cuando se activan y dicen, ¿cómo que no ven acá para acá? Por ejemplo, es decir, claro, que no hay una fórmula para cerrar ahí el asunto. Es verdad que la mujer tiene tendencia a ponerse en una situación donde quiere que la amen, cuando realmente el trabajo es aprender a amar. Laura, basta ya con el amor que obsesiona, que está... Uy, que nos vamos, nos vamos ya, porque es que insiste, insiste, está siempre igual. Bueno, buen aprendizaje, buen aprendizaje en el amor que no se termina nunca de aprender. Mírame a mí, yo soy... Sí, estoy en plena aprendizaje. Una buena alumna, una buena alumna, sí. Bueno, muchísimas gracias, siempre es un placer, compañeras y compañeros que estáis en ese otro lado de las ondas, acompañándonos. Recordamos el correo electrónico que tenéis a vuestra disposición para que nos escribáis vuestras consultas o si deseáis solicitar cita con un psicoanalista, aquí estamos a vuestra disposición. Somos psicoanalistas del Grupo Cero. ¿Cuál es ese correo? Lasexualidadfemeninaradio.com Lasexualidadfemeninaradio.com Ay, qué bonito que lo dice siempre. Hoy lo dice tan bonito. Continuamos la próxima. Un abrazo a todos, adiós, hasta luego. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.